Gabriel Soto deja ver cómo es su relación actual con su expareja Geraldine Bazán. Han pasado seis años desde que el matrimonio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto llegó a su fin. En aquel entonces la tensión reinaba entre ambos, y peor fue la traición con Irina Baeva. Afortunadamente, el tiempo lo cura todo, y ahora los exesposos parecen estar en un territorio de paz. Gabriel dijo, afortunadamente, con su mamá me he puesto de acuerdo para estar la mitad del tiempo con mis hijas. Todo marcha bien, ya no hay más peleas.